No, no, pero... Estoy aquí esperando mi serenata No, tiene que ir a... Tiene que ir al otro canal, que vaya al otro canal Ahí está, ahí está Pero por qué se escucha tan bajo, hostia Gracias Zayn Se queda con la boca abierta A ver... Gracias por el folio Este es coro de la iglesia, no mande Si hace bromas un poquito pesadas a veces Ojalá no diga nada A ver... ¿Por qué le...? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Las patitas se atrasen? ¿Dios está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Tan sólo como el aire? Ok, ok ¿Por qué le falta? Porque es una hermosa... Gracias... Gracias... Y dice... Silver, eres... Tan bonita... ¡Ay! Ooooohoho... ¿¡Sauuuu! ¿¡Uuuh!? ¿¡Uuuh!? ¿¡Ara ara!? ¡Ara ara! ¡Anaata es el cero de la de San! ¡Baila rata! ¡Baila rata malagradecida! Qué romántico Ay, qué cae risa este Se puso roja la rata ¿Qué tal Gerson? ¿Cómo estás? Ay, qué buena Ay, ¿por qué se le abre la boca al Silver? O sea, que así Mira, mira A la verga, canta bien Sí, en verdad canta muy bien A la verga, güey Gracias, gracias Pero es que canta canciones tipo de amor, ¿no? O sea ¿A qué hora le dicen que si no va a mi cumpleaños no va a ser mi amigo? Canciones como para chicos Para chicos directamente Son 100 beats y te canta una canción hipócrita Romero, ¿no? No, estoy chismeando, perro mero Muchas gracias Mente de tiburón, ¿no? Sí, mente de tiburón No, pues sí ¿Cinco streamers? ¿Cuál es el otro? ¿Jewin? ¿1, 2, 3, 4, 4? ¿Sí, Jewin? ¿O estamos todos? 15 años pajeándose Frío, tu king ¿Que si no era su cumpleaños, iban a dejar de ser amigos? A ver, sí, pendejo Frank Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? No, no, a ver, sí A ver, sí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ya te dijo dónde es su cumpleaños? ¡Eto lo yo, pendejo! Ah, por lo que quiere que vaya su cumpleaños, creo De guerra Pero Te puedo cantar la cucaracha O un majo chiquitito ¿Eres coro de la iglesia? ¿Eres coro? ¿Eres de la iglesia? Es de la iglesia Es coro, güey Es, eso es ¿Eres de la iglesia? Si quieres ¿Quieres cantarle de la iglesia? No, es que, es que No, no, no Ahí está, por chistoso Por chistoso, ve por chistoso Señor Me ha mirado Los ojos Sorriendo A mi nombre Es la luna Volvando a olvidarla ¿Sabes a quién debieron mandarle? No sé si está en vivo Pero a Mox Debieron mandarle a Mox ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Se imagina? Bueno Muchas gracias, gracias Serg le mandaba a Mox Y hubiera sido también caer risa No sé si está en vivo